y aquí venimos a una calle hacia abajo no había metido yo presa calle más que nada para que aquí en rosarito amigos unidad básica de rehabilitación para la playa y aquí no me he metido se mira como una barra amigos como traigo lentes pero es otra gloria hoy es el domingo 17 creo de julio del 2022 aquí estamos en el celular bueno lo que lo establece 3 pantalones de macetas amigos le hubieran puesto lo demás y más en las manos le hubieran puesto ramas un arbolito para guiarlos poco a poco que fueran las los brazos serían las manos y las maritas pues a pesar de estar nublado amigos hay gente a pesar de estar nublado aquí está la otra calle ven amigos baños 15 pesos nada más híjole nombre ya no quieren ni 10 pesos ahora 15 pesitos bueno amigos ya llegamos aquí a la playa miren amigos aquí está el puente que va para allá para donde pasamos ahorita y nos vamos a venir por aquí por este callejoncito está muy solo muy solo el callejoncito pero la verdad está bien suave para que lo recorran amigos la verdad se lo recomiendo bueno huele un poquito feo pero no hay problema la vista vale la pena pero igual aquí se los traemos aquí para que lo miren aquí llegan un poquito más adelante del muelle por aquí es el tránsito de los caballos como ven a mí me gusta mucho yo vengo por aquí cada vez que puedo ahorita no vengo caminando pero se puede fácilmente la bicicleta como bien hay muchas rodadas una parte y otra parte pues si no se puede rodar por la bicicleta vengo un poco cansadito amigos ya que vengo desde Tijuana ay ya me canse el brazo este deja agarrar con la otra braza a ver si no le cuelgo siempre los agarro así y le cuelgo amigos todo esto que está aquí es un laguito lo que se hace por eso hay tantas plantas nada más que no se mire el agua tapa pupida toda pupida mira toda la humedad que hay no hay aguantada hasta acá no hay agua va al centro no no se mire la división de las plantas pero toda la humedad pues hace que las plantas se crezcan o sea que era ay no se que tipo de flores o que cosas son esas o para que sirve la verdad este tipo de plantas siempre están yo creo que más bien es una como se llama un estanque y esas flores van por arriba del agua me imagino porque me imagino que es así pero quien sabe quien sabe lo que harán ahí mira aquí ya se mira se mira el agua así aquí pues está toda estancada aquí era todo el cocinero el agua pero el aire se lo trae para acá así es de que acá está todo estancado pero ya mira limpiecita el agua limpiecita hasta para una foto amigos ahorita vamos a ver a subir una foto por este lado no amigos deja cambiar la mano porque si no gira está cortito y si el agua así me voy a caer al agua y no quiero pisa el agua mejor que la bicicleta pisa el agua para eso trae llantas de hule vamos por acá mira aquí están las huellas de la bicicleta amigos mira amigos me quise venir por aquí para mostrales para mostrarles amigos el caminito este así es de que aquí dejo la bicicleta un ratito y asegura que anda la hoja y no hay nada más para que vean el agua y la playa al fondo amigos pues entonces hasta luego pues amigos y ahorita ya ya venimos por aquí y aquí está la carretera ¿cuánto? mira aquí arribita ánimo ánimo y este pues aquí venimos por abajo del puente y esta calle te lleva te lleva hasta aquí hasta el hotel El Rosarito miren vamos a irnos de aquí derecho o también se pueden se pueden ir también por la calle aquí a mano pero es en el sentido contrario el solo carril bueno según dice ahí dice que es un carril para allá no para acá pero aquí te das vuelta y te puerres ahí por la entrada a Rosarito pero me vine por aquí por donde está el arco amigos está la entradita esa por abajo del puente y te mete para Rosarito aquí tengo que frenarle pásale 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 y aquí amigos ya llegamos a Rosarito Beach playas de Rosarito aquí como hay alto hacemos alto y luego nos pasamos amigos yo voy para acá nos pasamos y aquí ya llegamos a lo que es Rosarito Beach Chore Rosarito Beach Chore pero a hotel no dice Chore decía Chore ¿qué pasó? qué pasión aquí está la entrada peatonal y dejan entrar y ¿qué era que pasaba primero? pensé dejan entrar peatonalmente quién sabe si dejan entrar todas las personas oh acá está Rosarito Chore que me confundí amigos está la idea de lo más duro y si te lo veo la cadena está canigo así porque se tira ahí está el arco de qué lado ahí está el arco y aquí está el Rosarito Chore un empujado Chore Rosarito Chore ahorita yo vengo para acá porque me quiero meter aquí es la salida de Rosarito amigos ya como para ir en Senada entra uno al de ese Popotla y por ahí entra estamos por aquí por la Banquetiux mira mucha rueda de bicicleta vamos a llegar aquí a los caballos ya me cagó el sol yo me vine con un montón de brisa aquí están todos los caballos de renta y hasta aquí voy a llegar amigos porque para abajo si no me voy a caer porque no voy a alcanzar a guardar el teléfono amigos vamos a meternos para acá adentro y hasta luego hola 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 aquí está Rosarito estoy aquí en un terreno baldío y allá al fondo está la termo termoeléctrica amigos nosotros venimos ahorita por este boulevard de ese lado de la carretera si viene de Tijuana hacia Ensenada la carretera que está mano izquierda por ahí vengo está la de cuota mira está la carretera aquí abajo de cuota y esto es Rosarito aquí mira bien bonito aquí me gustó y ahí está el Rosarito Beach Hotel Rosarito Beach o Rosarito Beach Hotel como lo quieran conocer pero entonces ahorita vamos para allá amigos también aquí